El señor Julio Rivera El señor Julio Rivera Este aplauso para Julio Rivera Aplauso por favor Bienvenidos a este episodio especial de Huacopedia Un episodio especial que prácticamente lo estamos grabando De un solo salón hoy lunes 29 de junio Porque hoy tuvimos la mala noticia De la muerte de nuestro pana Julio Rivera Timbalero por más de 30 años de Huaco Hoy por razones de horas Le hemos acompañado solamente Osmer Brito de República Dominicana Y Framón Rodríguez de Valencia ¿Cómo estás Osmer? Bueno, ¿qué te puedo decir Fran? Bastante triste por la muerte de Julio Julio era una persona que yo apreciaba bastante Como dices tú, 30 años, más de 30 años El timbal de Huaco Y como puse hoy en mi Instagram Lamentablemente hoy dejó de sonar ese timbal Y yo creo que Una muerte bien repentina Pero creo que de alguna manera Se cierra una etapa también con los Huaco Es el de la percusión latina Nozuliana Era el que más tiempo tenía Y de alguna manera El que le toque calzar los puntos En el timbal de Huaco De ahora en adelante Sin querer queriendo Va a estar siempre siendo Comparado con Julio Rivera Y un poco Hasta de alguna manera Vaya, va a ser difícil esa transición Y de alguna manera Julio fue un tipo Con el que ambos Tanto tú como yo Tuvimos una buena amistad Aquí en lo particular Le tenía Yo era una de las cosas que disfrutaba más De un show de Huaco Ir a ver los cortes Y los repiques nuevos Que iban a meter Ya Julio Por cuestiones de salud Había bajado un poco el tren De los repiques Y de la velocidad Pues de las actuaciones en tarima Pero Seguía siendo ahí El centro de esa percusión Tanto que como siempre digo yo Yo creé mi propia mezcla mental Para centrarme Cuando estoy escuchando en vivo A los Huacos En la percusión Más allá de De los cantantes O incluso los metales Sigo pensando justamente En cómo En lo que están haciendo La percusión De alguna manera Tú que supiste más El cuento Qué fue lo que pasó Mira bueno Entiendo Lo que Me comentaron Estaba Le había dado una Una complicación Con el tema de la atención Y Con su propia complicación Él tenía Padecidas hace tiempo Diabetes Entonces con la propia complicación Aparentemente A pesar de que Parecía haber estado bien Porque el sábado Cuando yo me enteré Por redes sociales Que estaban Que estaban solicitando sangre Yo incluso En mi Instagram Publiqué A pesar de que yo Encontro fuera de Venezuela Bueno la gente Que todavía tengo en Venezuela Viera Que Que se están Requiriendo Donantes de sangre Para Julio E Incluso había hablado El sábado Con Juan Preguntándole Por la salud De Julio Me había dicho Que Que ya estaba Fuera de peligro Y había estado estable Pero aparentemente Son de esas Complicaciones Que Que no No son controlables Entiendo que esta mañana Pues sucedió Hoy en la mañana Hubo una complicación Fatal Y lamentablemente Julio Falleció Como a las siete y media De la mañana Ah fue como a las siete y media De la mañana Yo me enteré Por Daniel Villamil Vecino Y amigo querido Que Me lo dijo como a las nueve Aproximadamente Yo pensaba que había sido Mucho más Más temprano En la madrugada Lo curioso es que Varia gente De la propia banda Es decir De Guaco El sábado en la noche Yo me hice eco De tu petición Que la puse en Instagram Y en Twitter Y la verdad Que me dijeron No Julio está mejor No se van a necesitar Esos donantes de sangre Y yo estaba muy contento Por eso Pero Bueno Como a los buenos músicos Se les recuerda Con buena música Vamos a Escuchar Precisamente Una Algo que montaron En Youtube Hace tres semanas Una Un tema O una explicación Del propio Julio De El ritmo Guaco Y de Medioloco Vamos a escuchar ese tema Y al regreso Más de este especial Luctuoso De estos Este Este Guacopedia Episodio Que no queríamos hacer Vamos a la música Y al regreso más Saludos amigos Por acá les habla Julito Rivera Más de 30 años En Guaco Por ahí nos preguntan Sobre los temas Patrones Que hacemos Que hacemos en Grabación Que hacemos en vivo Y aquí tenemos Una pequeña muestra Cualquier comentario Que quieran hacer Nosotros Con mucho gusto Estaremos respondiendo Y haciendo nuevos videos Un abrazo Se les quiere Que mi amor no ha sido suficiente O eficiente O a lo mejor Alguien mejor que yo Lleno tu vida Entre comillas Tú sabes bien Que mi hija Está en lo más profundo Y bien profundo De aquel diván Donde posabas Y gemías Lleno de que mi Si ves En mis ojos Un dolor profundo Y bien profundo Suficiente Eso es porque Tú te has marchado En busca de otros rumbos Mil rumbos Y tú sabes bien Que agonizando Es mal por tu partida Devuélveme la vida Pues solo tengo corazón Cuando estás tú Vamos a la música ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! Suéltame Suéltame Que la peor pescilla Si no me quiero Me voy pa' loquero Si tú no vienes Ay por Dios me muero Si no Qué rico que estás Pero te ha por mirar Una terapista Necesito olvidar Esa morena Oye me bien Oye lo bien Si me sosteniendo A las espigas Es porque no estás Oye lo man Oye lo ma Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Es todo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Julio Rivera. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Recocho. El aplauso. Pero nos falta algo, ¿verdad? Nos falta algo de cuero, no es cierto? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta algo. Voy a presentar con muchísimo orgullo a un gran amigo, un excelente músico, capaz de tocar, no solamente lo que toca hoy en día en Buarco, sino, tal vez, todos los instrumentos que están aquí, exceptuando los vientos, no es cierto? En la batería, Fernando. Valladares Vidares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!